Música Y por fin ha regresado Bombasterio con su amanecer Estamos por suerte con una de las grandes artífices de este grupo Proyecto de Bogotá, de Colombia, de Santa Marta ¿Cómo andas querida Liz? Muy bien, felices de estar otra vez en Buenos Aires Compartiendo nuestro último trabajo, nuestro cuarto disco ya Y bueno, impresionados como siempre con la energía de la gente acá ¿Y cómo los quiere el público argentino? ¿Cómo los quiere el público que está en Buenos Aires? Aunque no sea argentino, en Colombia ha venido mucha gente Se dicen que hay 50.000 visitantes viviendo en Buenos Aires ¿Cómo están ustedes a días de lanzar un nuevo disco Amanecer? Bueno, emocionados y muy felices Ya esperando que sea 2 de junio para que todo el mundo pueda escucharlo Compartirlo Bueno, hay tres canciones que ya están disponibles Hoy hicieron suerte de conexión con el público de Buenos Aires Y las han tocado Tenemos algunas favoritas, además de fiesta Que se lanzó un videoclip hace horas en Buenos Aires y en el mundo Atrás de su canal de YouTube ¿Cómo es esto de presentar las canciones nuevas? ¿No? De tocarlas, de experimentar Bueno, es difícil porque la gente no las conoce Pero yo oí la gente bien Igual que tenemos un pedazo que es suavecito Pero yo creo que la gente se conectó muy bien Y le gustaron y ahí están Son canciones igual con mucho ritmo Como lo que hace bomba siempre Entonces, todo estuvo bien Admitimos que Somos Dos es una favorita nueva Tiene pocos días en el oído de las personas Pero esa hermosa canción no hay la tocaron Gracias por tocarla Bueno, sale amanecer el 2 de junio a nivel mundial Se va a poder conseguir en iTunes, en Spotify Y en todas las redes digitales mundiales de venta y compra, de conexión ¿Qué tal este nuevo proyecto? Bueno, Felices, es como una nueva etapa de la banda, digamos Experimentamos con otros sonidos Mirados como de otra perspectiva También tuvimos un productor de San Francisco Y bueno, yo creo que él le dio un color también al disco diferente Que fue chévere también porque era lo que queríamos Como un sonido más global Han sido globales desde siempre Han viajado mucho por el mundo Las giras de bomba son extensas Pero también han conocido ciudades, territorios, culturas diferentes Y ahora con Fiesta, por ejemplo, el videoclip que ha salido Nuevamente están en conexión ¿Qué nos puedes contar de este videoclip? ¿Y quién ha conectado con ustedes tanto maquillaje, tanto buena vibra, no? El video está hermoso Bueno, es un video que tiene mucho que ver con el carnaval de Barranquilla Es como llevado hacia el espacio Hacia algo más moderno Para no quedarnos como en lo típico, típico Porque no es lo que hace bomba estético No se queda en lo típico Sino que mezcla con cosas más espaciales, por así decirlo O más electrónica o más psicodélicas Como cumbia psicodélica, un hit de hace unos años Que hoy, por suerte, en Inseto nuevamente sonó Realmente hemos disfrutado de un concierto pleno ¿Cómo son los próximos pasos del grupo? En días sacan un disco En días siguen girando por toda Latinoamérica Y también, por supuesto, han recorrido países de Europa, etcétera Hasta Estados Unidos ¿Cómo sigue bomba actualmente? Bueno, muy bien, muy bien Contento de lograr como una carrera de 10 años ya Ahorita vamos a estar en Estados Unidos otra vez y en Europa Y seguir promocionando el nuevo disco Bueno, esperamos que regresen Algunas cuestiones nos han contado Que hay un fin de año de Bomba Estéreo Aquí en conexión con Argentina Bueno, pero quedan muchos meses Así que mucha gira, mucha fuerza Para Simón, que por estar ahí luchando con sus ojos Y el resto del grupo y de la crew Que trabajan muy bien Hay una pregunta que hacemos siempre Y ponemos allá en mochila Entonces, te vamos a preguntar Lee, ¿qué tenés vos en representación de Bomba Estéreo En tu mochila? En mi mochila Tengo mi computador Mi teléfono, mi billetera Todos mis papeles Porque como viajo con ella Siempre tengo que cargar con todo Un poquito de todo En la mochila siempre Porque en la mochila cargo con todo lo que necesito para viajar Qué bueno, qué bueno que nos cuentes Sabemos que disfrutás mucho de los viajes Siempre en el Facebook En las redes sociales de Bomba Hay playa Hay conexión con los viajes Estamos muy contentos que vengan a Argentina Aquí realmente hay mucha gente que los quiere Ya lo saben de hace años Muchos éxitos en la gira Y bueno, vamos a mandarle un mensaje de buena vibra Al público de Latinoamérica Que está ahí siempre en contacto con lo que pasa Y por supuesto con el nuevo disco Amanecer que sale el 2 de junio Bueno, a toda la gente Un saludo, un abrazo fuerte Y que estén conectados siempre Y que estén conectados siempre Escuchen Amanecer que está muy bonito Nos vemos en la próxima Y que estén conectados siempre Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con velo No necesito No necesito sino abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar Para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Qué emoción, qué emoción, qué emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para más, para más, para más de toda una vida ¿Qué me importa si esta noche es...